El GOES Hidrocarburos de Aguachica, en actividad conjunta con personal del batallón Antonio Ricaurte, en las últimas horas logró la captura en flagrancia de un ciudadano por contrabando de combustible y sus derivados, logrando a su vez la inmovilización de un vehículo tipo camión y la recuperación de 4,839 galones de ACPM destilado artesanal, los cuales eran transportados de la siguiente forma, 95 pimpinas con capacidad para 9 galones cada uno, 3 canecas con capacidad para 60 galones cada uno y 12 recipientes tipo dado con capacidad para 317 galones cada uno.